En este Día del Árbol, como parte de nuestras vacaciones de invierno, junto a los visitantes del museo, estamos plantando este arbolito, que es un belloto del norte. Sus semillas fueron donadas hace más de un año por un artista de la región de Valparaíso, don Manuel Ollanedel, quien amablemente las trajo para acá y junto a los trabajadores y trabajadoras del museo, las plantamos para que germinaran y se convirtieran hoy en estas plantitas que estamos plantando en nuestro bosque Adriana Hoffman, para simbólicamente aportar a la naturaleza en este día con estos arbolitos en el Día del Árbol. Bueno, como les decía, vamos a plantar el belloto del norte y elegimos el espacio porque sabemos que aquí hay sombrita y está bien nudo, ¿ves que está mojadita la tierra? Bueno, yo vivo igual. Este árbol lo estamos plantando aquí en este lugar con sombra porque es el último de la asociación ecológica. Cuando ocurre de manera natural, este aparece el último, cuando el bosque tiene 200 o 300 años, viene a reclutarse. En este caso, como nosotros estamos ayudando, dándole el puntapié a la naturaleza, lo estamos poniendo en la condición más similar que se les encontraría de manera natural, que viene a ser bajo sombra y con alta humedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este árbol, como les comentaba, como es relicto de los bosques tropicales, necesita, en los bosques tropicales llueve mucho, entonces hay mucha humedad y también hay sol. Entonces, es bueno, y bajo los bosques tropicales hay mucha sombra, entonces necesita esa condición para crecer de buena manera. Me encantó la experiencia porque siento que es muy lindo, me gusta hacer estas cosas y aparte se relaciona con lo que yo quiero estudiar. Me encantan la tierra, las rocas, los fósiles, más que nada la ciencia en general. Aprendí que se puede plantar así como para mantener la especie de otras de las plantas que están en peligro de extensión como la que acabo de plantar ahora. Una plantita nativa hace una tremenda diferencia, no solamente para los seres humanos que nos privilegiamos de tenerlas creciendo junto a nosotros, sino que también para las aves, los insectos, reptiles, para otros seres vivos también es súper importante. ¡Gracias!